En la empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela, el inicio de la zafra 2022-2023 ha sido pactado para el 12 de diciembre próximo. Este suceso pondrá en marcha un complejo engranaje que deberá funcionar con precisión quirúrgica para desde los campos cañeros abastecer a una industria que por muchos años se ubicó entre las de mejor rendimiento a nivel nacional. A pesar de que en la campaña anterior no se cumplieron los compromisos productivos, los de la Enidio apuestan por revertir este resultado y para ello deberán sortear no pocos obstáculos asociados a la difícil situación económica que vive la nación y el férreo bloqueo de los Estados Unidos. La incorporación de esta industria a la contienda en la fecha anunciada dependerá del cumplimiento del cronograma de reparaciones que hoy marcha un 91%, así como del completamiento de las brigadas que intervendrán en el corte manual y mecanizado.